El portal académico del Colegio de Ciencias y Humanidades Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción. Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía El Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM mantiene vigente la visión de su modelo educativo que se ha enriquecido con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. El estudiante del siglo XXI debe estar preparado para leer e investigar críticamente la gran cantidad de información circundante en la red y tener criterios de selección desde el conocimiento de sus procesos de aprendizaje. El portal académico del colegio es un espacio dedicado a los principales actores del proceso de enseñanza-aprendizaje para que, a través de las TIC, se fortalezcan nuestros principios pedagógicos. Aprender a aprender Aprender a hacer Y aprender a hacer Como el CCH promueve la formación de sujetos autónomos, El portal académico cuenta con un tutorial de estrategias de aprendizaje para que se familiaricen con el modelo educativo del CCH. En él, se presentan actividades de autorreflexión sobre el proceso de aprender, con la finalidad de que el alumno reconozca su estilo de aprendizaje y sepa qué habilidades tiene y cuáles puede desarrollar para mejorar sus hábitos de estudio. La sección Aprender contiene objetos de aprendizaje que son recursos didácticos que guían al alumno paso a paso para lograr uno o más aprendizajes. Se organizan conforme a los programas de estudio del CCH y son materiales de consulta para reforzar los contenidos curriculares de las distintas asignaturas. Cada objeto tiene la siguiente lógica de estructura y diseño Un título, una introducción con el propósito, un desarrollo del contenido temático, ejercicios y una actividad final que permite auto-evaluar el logro del aprendizaje. El objetivo principal del quehacer educativo es propiciar aprendizajes en los alumnos. Para ello, es importante que el profesor adquiera conocimientos diversos acerca del modelo educativo del CCH, de su disciplina, la pedagogía y la didáctica con la finalidad de desarrollar estrategias de enseñanza y planear buenas clases. En la sección Enseñar del portal académico se encuentran algunos recursos elaborados por profesores del colegio, organizados por áreas de conocimiento que facilitan, 1. La reflexión teórica sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje 2. El diseño e instrumentación práctica de estrategias didácticas El portal cuenta con un espacio de interacción Model para profesores y alumnos en donde es posible encontrar cursos en línea que incluyen diversos recursos y actividades como foros, wikis, tareas y cuestionarios, entre otros. Esta plataforma tiene como propósito gestionar y promover aprendizajes a través del trabajo colaborativo para compartir ideas, cuestionarse y expresar su conocimiento. Pretende, de esta manera, que los estudiantes adquieran una postura autogestiva, emprendedora y creativa, ampliando sus habilidades en el uso de TIC, aprovechando el bagaje con el que ya cuentan. En la sección de Sitios de profesores, se encuentran páginas web diseñadas y elaboradas por docentes del colegio, cuyos contenidos pueden ser aprovechados como material de consulta. Así pues, el portal es una alternativa de acceso abierto para educadores y alumnos del nivel medio superior para apoyar la divulgación del conocimiento que se desarrolla en el colegio. ¡Suscríbete al canal!